Bueno mi gente, por aquí estamos de nuevo en otro ejercicio Tenemos una descomposición en factores primos Lo vamos a realizar en estos números, ¿no? Espero que esta explicación sea de su agrado Y cualquier duda, cualquier inquietud no lo debo de escribir en la cajita de comentarios, ¿no? Empezamos 46 Recuerden que aquí para descomponerlo debemos de saber los números primos Los números primos son los siguientes 2 3 5 7 11 13 Y hay algunos más, ¿verdad? Entonces empezamos 46 dividido para 2, si se puede, ¿no? 46 dividido para 2 46 dividido para 2 Se nos hace 23, ¿verdad? 46 dividido para 2 se nos hace 23 Y aquí tenemos el 23 Que 23 ya viene a ser un número primo ¿Ya? Así que hay que repasar cuáles son los números primos Para poder realizar la respectiva división O descomposición ¿Ya? 23 entre 23 O 23 dividido para 23 A1 Ahora nos vamos con el 54 Así mismo vamos a empezar Con el 2 2 Ah, me estaba olvidando un detallito Una vez que ustedes ya tengan de este lado los números primos Ustedes lo van a ubicar acá 2 Por 23 2 por 23 Es igual a 46 Hasta ahí estamos, ¿no? Bueno, continuamos Aquí se lo divide para 2 54 dividido para 2 A 27, ¿verdad? 27 27 ¿Se podrá dividir para 2? No, ¿verdad? Porque no es divisible Recuerden Que un número divisible para 2 Debe ser su última cifra 0 o número para ¿Ya? Entonces Sería para 3, ¿verdad? A 3 27 Dividido para 3 A 9 Muy bien 9 Continuamos 9 dividido para 3 A 3 También lo dividimos para 3 Y nos queda 1 Y facilito ¿Cuántos 2 tenemos? Solo 1 2 ¿Cuántos 3? 1 2 3 Y 3 Elevado al cubo Entonces 2 por 3 Elevado al cubo Nos va a dar 54 Y así de fácil Así de sencillo Son las descomposiciones En factores primos Pilas